Dale, dale, Ráfaga, arriba para la... Arriba, va. Estamos con Ariel, Ariel Muchita, con Richard, el mago que tienen allí, con la guitarra, con la viola. Chicos, qué placer, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches para vos, para toda la gente que está mirando. Bueno, con Ráfaga llevamos 23 años, ahora en septiembre cumplimos los 23. Ahora disfrutando del regreso de Ariel, que ya hace un año que volvió a casa. Y la verdad que lo estamos pasando espectacular. Muy agradecidos, ¿no? Porque es como que un hermano volvió a casa después de tanto tiempo. Y es genial. Lo voy a intentar. ¿Son materos? Muy materos. Entonces en la fiesta del mate le voy a hacer probar a Ariel el mate entrerriano. A ver, por favor, esa es la imagen, esa es la postal. Todo el mundo sacando fotos detrás de cámara. Qué placer, che, tenerlos acá. ¿Cómo está eso? Ojo que el mate es bueno porque él te acaba de tirar flores con respecto a tu regreso. ¿Y vos qué sentís al volver, al estar nuevamente? Yo estoy feliz, estoy feliz. Lo transmito siempre a cuando estamos juntos, cuando no estamos juntos también a la familia. Así que todos saben la felicidad que tenemos todos de estar juntos nuevamente. Como decía Richard, en la teoría era todo lindo, pero no sabíamos lo que iba a pasar realmente. Y la verdad nos superó en expectativa porque no creíamos que iba a ser como está siendo ahora. Richard, he bailado arriba de las tarimas, de los boliches, de los... Ah, ¿vos también? Sí, yo también, como tanta gente. Al ritmo de Agüita. Por favor, te lo pido. Sobre tu cuerpo al bailar, me desespero, Agüita. Sobre tu cuerpo mucho más. Cómo te quiero, cómo te quiero. El aplauso, señores, el aplauso. Fue como ya rafaga tu amor, después solito me dejó y se marchó. Fue como ya rafaga tu amor, después solito me dejó y se marchó. Fue como ya rafaga tu amor.